Este deporte del cual vamos a hablar hoy no apareció en el pasado video de los torneos de artes marciales más brutales porque precisamente quería tratar este deporte en especial mucho más a fondo Del arte marcial del que vamos a hablar hoy, si es que se le puede llamar arte marcial, es conocida como calcio fiorentino Así que agárrate bien de donde estés, porque lo que vas a escuchar a continuación no es nada fácil de digerir y te hará cuestionar si debe existir o no Comencemos Aunque parezca un invento moderno, de esos que se les ocurre a algunas cadenas de televisión para generar rating, no es el caso El calcio histórico o calcio fiorentino es una tradición con más de 600 años de antigüedad y sus reglas oficiales fueron publicadas por primera vez en 1580 por el conde fiorentino Giovanni de Barrio Como el jaspartum de la antigua Roma, se jugaba con dos equipos de 27 jugadores usando ambos pies y manos además de que de los 27 jugadores, 5 son arqueros y el objetivo era sumar más puntos que el rival Por muy rudo que parezca hoy, el calcio fiorentino era uno de los deportes más sanos y solo participaban personas de la alta sociedad de hecho, incluso los papas de la época lo practicaban A pesar de todo el apogeo, el deporte murió durante casi dos siglos y fue revivido en el siglo XX más o menos por el año de 1930 durante el gobierno del famoso Benito Mussolini y desde ahí se realizan torneos hasta la actualidad Hoy en día se juegan tres partidos cada año en la Piazza Santa Croce en la tercera semana de junio La diferencia es que la versión moderna se permiten tácticas como cabezazos, puñetazos, codazos, estrangulaciones, pero se prohíben los golpes bajos o golpes desde atrás al igual que las patadas en la cabeza Cabe recalcar que los participantes no usan ningún tipo de protección y obviamente no hay moderación en los golpes como se puede ver en las imágenes La fama feroz que se ganó esta competición fue por su aparente desorganización y libertad de contacto entre los jugadores pero como ya escuchaste, el objetivo nunca es lastimar al rival Otro factor que lo vuelve desproporcional es el hecho de que la cancha es casi del tamaño de una de fútbol normal y que cada partido dura 50 minutos, los cuales son de puros golpes Parece ser que la fama del calcio fiorentino es solo una superstición ya que como lo pudimos ver, el deporte sí es violento pero si miramos hacia otros panoramas podemos darnos cuenta de que hay deportes muchos más peligrosos y violentos y que efectivamente son totalmente legales Un gran ejemplo de ello son las artes marciales mixtas que pueden ser más violentas pero eso no quiere decir que sean bestiales o deban ser eliminados por el contrario, cada cual tiene su punto de vista de estos diferentes torneos Si me dejaras tu opinión abajo en la caja de comentarios sobre qué te parece este torneo estaría muy agradecido Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información No olvides suscribirte al canal, subimos videos cada semana Y sin ser más que decir, nos vemos en una próxima ocasión Amigos adictos, ale meme